Hace unos días se confirmó que Faye por fin decidió terminar con Lenny de la Rosa después de varias infidelidades. Pues hace unos días Lenny le armó tremendo escándalo a Faye en un restaurante y hasta llegó a agredirla. Y es que la cantante se volvió a enterar que Lenny le había vuelto a ser infiel a lo que ya no aguantó y lo mandó muy lejos. Pues recordemos que con esta ya van cuatro infidelidades en tan solo un año. En marzo del 2015 fue por primera vez con Diana Mota y Marilyn Marín. Esta situación se repitió en julio del 2015 con Livia Brito. Y por tercera vez en diciembre del 2015 donde la cantante lo perdonó cuando juntos cantaron la canción No me acostumbro. Y por cuarta y última vez en agosto del 2016. Y aunque ninguno de los dos han dado mayores explicaciones, Faye dijo me engañó y otra más ya no le aguanto.